Previo al duelo en el Estadio Caliente, correspondiente a la jornada 15 del clausura 2019, Lobos buaptro llegó a Tijuana con la maldición del rapero Drake, quien ha sido señalado como el culpable de las derrotas de distintos equipos. A través de Twitter, el conjunto licántropo compartió una fotografía del cantante, quien apareció portando el jersey de solos, esto con la intención de darle mala suerte a los de Oscar Pareja. Nos enviaron una imagen de último momento. Ojalá habrá que lo vuelva a hacer, escribió Lobos sobre la imagen editada. Aparentemente, la fotografía cumplió con el cometido, ya que los de Francisco Palenza consiguieron los tres puntos, 1-2, en territorio fronterizo, erizo.